... Muy buenas noches amigos, bienvenidos a la emisión estelar del Comercio TV, aquí lo más destacado de día. Sujetos armados asaltaron un local de comidas en el sector La Damer, al norte de Quito. En el sitio se registraron varios incidentes cuando los moradores intentaron hacer justicia por mano propia. Los delincuentes aprovecharon que en el local había clientela para hacer de las suyas, estaban armados y se movilizaban en una motocicleta. Los delincuentes que vienen con mano armada a asaltar a gente inocente, gente que trabaja, gente que todos los días se sacrifica trabajando. Los moradores del sector La Damer, en el norte de Quito, se percataron del atraco y activaron las alarmas comunitarias. Según testimonios, se escucharon disparos en la calle Los Guavos. Bajaron al ánforo y obviamente entraron los delincuentes, entiendo que eran como varios, no solamente uno. Le habían golpeado a una persona, dispararon algunas veces y fue bastante. Se activaron algunas alarmas que tienen los vecinos. La comunidad enardecida intentó linchar a los delincuentes, cansada de los constantes asaltos. En la zona se ubican negocios de todo tipo que agonizan por la inseguridad. Lo que tiende la vecina es que está un poco preocupada porque ella sí hace la denuncia. Obviamente van a tomar represalias, es lo que se espera. Que vienen a entregar comidas y todo y ahí ya es que se acelta. Hasta el lugar llegaron miembros policiales que lograron aprender a varios sujetos que asaltaron el local de comida. Fueron llevados hasta una unidad de policía comunitaria donde los moradores se concentraron porque querían hacer justicia por mano propia. Entiendo yo que les cogieron con el dinero y todas las pertenencias que les robaron a los vecinos, pero estaban en algunas motos movilizándose y algunos autos. En este sector están en alerta ante la presencia de personas sospechosas que vigilan casas y negocios. Pero van golpeando las puertas, empujando las puertas, creo que para robarles. Cuentan con el apoyo de la Policía Nacional, pero piden más patrullajes y controles. Informó Priscila Cadena. La policía en servicio activo está acusado de una tentativa de femicidio. Habría utilizado su arma de dotación para atentar contra la vida de su pareja sentimental. La mujer permanece con pronóstico reservado en una casa de salud. Aparentemente los celos habrían llevado al cabo segundo de policía Rodolfo Té a disparar con su arma de dotación a su compañera sentimental y madre del hijo que procrearon. La mujer de 28 años de edad presentaba tres impactos de bala y fue encontrada en la cabina del vehículo en el que iba con su pareja. El victimario es miembro de la Policía Nacional. Se llevó con la cadena de custodia correspondiente. Estamos haciendo el trámite legal. Paralelamente también la situación disciplinaria que corresponde a este delito. Al escuchar las detonaciones, agentes de la DINAPEN que estaban en la zona se acercaron a ver qué pasaba y se encontraron con un hombre que vestía prendas policiales y portaba un arma. Al verificar los datos confirmaron que era un policía en funciones y sería supuestamente el atacante. En las investigaciones que se han realizado y en la cadena de custodia se puede determinar que el arma que utilizó es el arma de dotación. La mujer fue llevada de emergencia a una casa de salud donde permanece con pronóstico reservado. La familia de la señora señaló que el hecho respondería a que Katherine tomó la decisión de alejarse de su pareja. Mi hija me decía, mami, yo no quiero vivir con él porque él es muy celoso, me viene a controlar. Quiere que el dinero que yo gano, quiere que le distribuise. Revelaron que el policía era demasiado celoso, pero nunca imaginaron que la celopatía iba a terminar en tragedia. Pocas son las esperanzas que Katherine tiene de recuperarse. El mal elemento de la policía que fue Miguel, que se refunde la cárcel y a que mi hija se va a acabar y me deja con un tierno niño de dos años y medio. Por ahora el caso está catalogado como tentativa de femicidio. No le dejaba arreglarse, no le dejaba que se pinte nada, sino le decía que los celos y los celos le mataba a mi hija. Y mi hija estaba ahí así y decía, mami, ya no quiero vivir con él. Un pequeño de dos años, ajeno a los problemas de gran desespera, que papá y mamá regresen a casa sin saber que tal vez no volverán. En Quito informó Iván Casamen. Un agente civil de tránsito fue asesinado al estilo sicariato en Manta, provincia de Manaví. La víctima fue atacada en el portal de su vivienda. Una cámara de seguridad grabó el ataque que un sicario ejecutó en contra de Luis Francisco Mieles Hermidas, agente civil de tránsito en Manta, provincia de Manaví. Estaba como que acercándose a hacer limpieza en su vehículo, cuando es arribado por una persona que llega con casco en una motocicleta y procede a dispararle. El hecho ocurrió en el barrio 20 de mayo en el portal de la vivienda de la víctima que recibió al menos siete disparos. Lamentando, pobre madre, es el tercer hijo varón que llora en su familia, que le han matado a él. Era un chico muy tranquilo, muy tranquilo, una persona muy pacífica, un buen muchacho. Tras el ataque, sus familiares lo trasladaron en un vehículo particular hasta el hospital Rodríguez Zambrano de Manta, donde confirmaron su deceso. Se ha conversado con las personas de tránsito, prestaba sus servicios en el Nebotarki, nunca tuvo inconvenientes, muy querido en este sector, muy querido por muchas personas que han venido hasta esta casa de salud. Con este crimen, son cinco los agentes civiles de tránsito asesinados en Manta en los últimos dos años. El móvil de este último hecho violento está siendo investigado por las autoridades. Cuando entendemos que aparentemente son personas que están trabajando en el ámbito normal y que no han tenido inconvenientes aparentemente con nadie, entonces sí sorprende un tema así. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. En el sector de la libertad, un sujeto dedicado al presunto delito de extorsión fue detenido por agentes motorizados de la policía. Según los dueños de los negocios, el extranjero pedía dinero a cambio de brindarles seguridad. Parece un cuento de nunca acabar, son conocidos como vacunadores, pero no llegan con una dosis de sarampión, sino a exigir un monto de dinero a cambio de, entre comillas, brindar seguridad a los dueños de los negocios. Entregando incluso unos panfletos intimidantes, amenazantes, bajo este estilo de vacunas que se está viviendo lamentablemente en algunos sectores del país. Este sería el caso de un colombiano detenido en el sector de la libertad centro de Quito. Pululaba perfilando negocios donde podía conseguir dinero con el cuento que está visitando el lugar a nombre de su jefe. Los montos, según el comandante de la policía del distrito, Manuela Sáenz, dependían del negocio. Ponen cantidades entre 300 hasta 2 mil dólares. Ellos también obtienen cierta información de las personas a las que les van a extorsionar. La modalidad se repite en el sur, centro, norte y los valles. En una semana en la capital se han desarticulado cinco bandas dedicadas al delito de extorsión. Los delincuentes aprovechan la situación compleja que atraviesa el país para sacar réditos. Y eso está siendo aprovechado por estos delincuentes para, a través de la intimidación, hacer y ejecutar este tipo de delitos. Las modalidades son diversas. En ocasiones se hacen pasar por empleados públicos. Una vez más, la policía exhortó a poner la denuncia. Es fundamental la figura jurídica para investigar los casos y parar a los vacunadores. Este tipo de trabajo que están realizando los servidores no lo hacen en lugares desolados, ni aprovechando la noche, sino en lugares abiertos. Y es obligación de todo servidor público identificarse. Ojalá en una próxima vez quienes golpeen la puerta de su negocio sean vacunadores de vida y no extorsionadores que viven del sacrificio ajeno. En Quito informó Iván Casamen. Un presunto acoso laboral se habría registrado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Esto porque comisionados habrían interrumpido abruptamente el trabajo de los asesores técnicos. Los detalles, más adelante. Una banda dedicada a presuntos actos de secuestro exprés extorsivo fue desarticulada por la Policía Nacional en el norte de Quito. Los antisociales raptaron a una pareja y tras la transacción económica, liberaron a las víctimas. En la detención, sorpresivamente, ya tenían otra persona secuestrada en su poder. A plena luz del día, una pareja de jóvenes que transitaba por el sector de San Juan de Calderón al norte de Quito fueron interceptados por antisociales, quienes con amenazas los obligaron a subirse a un vehículo y los mantuvieron cautivos por varias horas. Y con las armas blancas les amenazan y les suben a los vehículos y de ahí pues toman contacto con la familia y pidiendo a cambio un depósito de mil dólares a la mamacita de uno de los secuestrados. En su desesperación, la familia habría logrado conseguir 700 dólares que fueron transferidos a los malhechores. Luego hacen los acuerdos con la familia, hay el depósito, como les digo, de 700 dólares y efectivamente les dejan libres. Luego que fueron liberados sanos y salvos, el hecho delictivo fue denunciado y la policía montó un operativo que dio como resultado su localización en el sector del Bicentenario. Tras el registro, los uniformados se llevaron la sorpresa de que a bordo del vehículo en el que se transportaban, custodiados por una motocicleta, se encontraba otra persona secuestrada. No conformes con eso, pues tenían otra persona, esta de nacionalidad venezolana, que también estaba siendo secuestrada y pedían justamente una cantidad económica por su liberación. En este operativo, cinco personas quedaron detenidas. Ellos se hacían pasar como pertenecientes a esta GDO denominada los GAMSTER. Son cinco ciudadanos ecuatorianos, todos son mayores de edad, casi todos presentan antecedentes justamente por secuestro extorsivo, robo y también tráfico de estupefacientes. En este marco, las autoridades insistieron a la ciudadanía denunciar estos delitos. Muchos de estos delitos, ustedes saben que la gente se calla y nosotros ni siquiera conocemos, mucho menos manejamos una estadística en ese sentido. En Quito informó Adriana Rojas. Se hallaron tres cuerpos en el canal de agua del sector Nuevo Guayaquil, en el distrito Nueva Prosperina. Dos de los cadáveres estaban decapitados. Habitantes del sector Nuevo Guayaquil se percataron de la presencia de un cadáver dentro de una zanja de agua que atraviesa el sector conocido como el canal de la muerte. Agentes de la Policía Nacional se hicieron presentes para tomar procedimiento, descubriendo que no era uno, sino que eran tres cuerpos sin vida. Dos de ellos no tenían cabeza y estaban en avanzado estado de descomposición. La hipótesis que tenemos es de que estos dos cuerpos pertenecen a una muerte violenta donde encontramos dos cabezas en un sector de Flor de Bastión. Uno de los decapitados era conductor de una trisimoto. Sí acudió el familiar al punto, era la esposa del dueño de la trisimoto. Ella un día antes nos había indicado de que estaba desaparecido su conviviente y un amigo de él. Nosotros realizamos varias acciones con UNASE, comenzamos, era un solo día de búsqueda que teníamos. Se identificó la trisimoto y la trisimoto, estaba al lado de la trisimoto y encontramos un charco de sangre. Entonces ya presumíamos de que había algún, se daba inicio a una investigación referente a ese tema. En horas de la noche ya encontraron las dos cabezas en ese lugar porque fueron dejadas en ese espacio como un mensaje a ese barrio, a ese sector o hacia, inclusive hacia el familiar, porque le dejan muy cerca de su domicilio para que sea reconocido. El tercer oxizo fue descubierto a unos 150 metros. Tenía un cinturón en su cuello. Hay que determinar el móvil del delito y encontramos algunas pistas que nos permitirán dar con los responsables. De enero a la fecha, Nueva Prosperina registra 234 muertes violentas. El año pasado, en este mismo periodo, teníamos 87, lo que confirma que este distrito es el más conflictivo del país. Informó Maite Morán. Los problemas continuaron en el tercer día de operación comercial del metro de Quito. Esta vez uno de los trenes quedó parado entre las estaciones de la Alameda y el Ejido. Tenemos todos los detalles en breve. En Esmeraldas, un hombre murió tras recibir varios impactos de bala. La Policía Nacional investiga este nuevo caso de sicariato. Fueron al menos seis impactos de bala que acabaron con la vida de un hombre de unos 35 años. En las calles Colón y 9 de octubre, en pleno centro de Esmeraldas. Se realizó la inspección ocular técnica, se realizaron testigos balísticos de vainas percutidas de calibre 9 milímetro, las cuales serán ingresadas con cadena de custodia para aportar en las investigaciones para dar con el padecimiento del caso. Según testigos, la víctima habría bajado de su vehículo para comprar un encebollado cuando fue interceptado por desconocidos que lo abordaron para acabar con su existencia. El ciudadano fue identificado como Carlos Luis Mera. Los agentes de la policía presumen que los gatilleros lo perseguían para, en el mínimo descuido, dispararle. Familiares del Oxiso llegaron hasta el sitio para reconocer el cadáver. De inmediato fue llevado a medicina legal. Hay unidades de apoyo de otros lados, de estar patrullando en todo lo que es la provincia de Esmeraldas. Informo, Maridín Jaramillo. Un hombre de nacionalidad colombiana fue asesinado al sur de Guayaquil. Sicarios le dispararon en la cabeza. Eran los amigos que se lamentaban al ver la terrible escena. Ellos fueron testigos de cómo se le apagó la vida. Se había estacionado con su motocicleta y dialogaba con varios conocidos, debajo de una carpa improvisada, en un parterre. Solo vieron que se acercaron dos sujetos en una motocicleta. Uno sacó un arma de fuego y lo mató. El cuerpo de la víctima quedó tirado junto a su vehículo. Eso ocurrió en un barrio de la cooperativa Viernes Santo, ubicado al sur de Guayaquil. Estaba con unas personas también de nacionalidad colombiana y a los que han oído a las detonaciones han salido todas precipitadas carreras. Pese a que habían más personas, las balas fueron dirigidas solo a ese hombre extranjero. De su parte criminalística levantó indicios y el cadáver. En tanto, la DINASEC recabó información que aporta esclarecer este hecho violento. No tiene antecedentes penales, pero el señor ha estado haciendo, trabajando en el comercio, entrega comida, no sé qué habrá pasado para que le haya producido este disparo, que le ocasionaron la muerte. Agentes policiales tratan de determinar por qué lo mataron, si lo habían o no amenazado, o si podría ser una nueva víctima de extorsionadores, informó Charlie Pisa. Tres extranjeros fueron detenidos por estar supuestamente involucrados en el asesinato de un ciudadano y herir a otro. El sobreviviente, antes de ingresar a terapia intensiva, reconoció a los ciudadanos venezolanos como los agresores. Tanto el fallecido como el herido habrían tenido algún grado de amistad o al menos eran conocidos con los supuestos agresores. Pero al calor de los tragos y bajos efectos de la droga, aparentemente se olvidaron de todo y se armó una riña con consecuencias fatales. Los extranjeros supuestamente atacaron a los ecuatorianos con armas blancas y uno fue asesinado. Estas personas sufrieron varios apuñalamientos en el cuerpo y producto de esto nosotros realizamos un operativo. Ingresamos a las quebradas que están aledañas al sector de Solanda. El otro compatriota quedó malherido cuando fue auxiliado y antes de ingresar a terapia intensiva, logró reconocer a los supuestos agresores. La policía capturó a tres venezolanos, todos serían personas en situación de calle. Los extranjeros se ganaban unos cuantos centavos cargando bultos en un mercado de la capital. Converse con estas personas, muchas de ellas trabajan dentro del mercado mayorista. El producto del trabajo que tienen estas personas lo invierten, digamoslo así, en el consumo de sustancias ilícitas. El juez a los venezolanos les dictó prisión preventiva, incluso uno de ellos cuenta con antecedentes penales en su país por homicidio. La policía descartó que el hecho responde a una lucha de territorio. Lamentablemente todos estarían inmersos en el consumo de sustancias sujetas a fiscalización. Esto es lo que les lleva a hacer estas riñas entre ellas, entre ellos, perdón, por mantener un poder dentro de los círculos que tienen ellos. Para los sospechosos, su situación judicial podría complicarse. El estado de salud del herido no es nada alentador. Su vida dependería de un hilo. En Quito informó Iván Casamen. Tres muertes violentas se registraron en Porto Viejo, provincia de Manaví. Dos sujetos llegaron para acabar con la vida de un hombre en un taller mecánico. Sin embargo, el blanco del ataque estaba armado y se generó un cruce de balas que terminó en la muerte de las tres personas. Las cosas no salieron como esperaban estos dos sujetos. Según lo que explicaba la autoridad de seguridad en Porto Viejo, Manaví, los individuos llegaron hasta un taller mecánico en el sector conocido como el Naranjo. Aquí abrieron fuego en contra de la víctima. Sin embargo, no tenían idea que el objetivo también estaba armado. Y aparte de todo, disparó en contra de los sicarios. Los dos ciudadanos a bordo de una motocicleta Pulsar, color rojo, ingresan a este callejón en la vía a Santana, sector del Naranjo. Donde proceden a ingresar un ciudadano a una mecánica de motocicletas a tratar de victimar a un ciudadano. En ese momento se da un cruce entre el victimario y la víctima sería. Y producto del cual fallecen los dos ciudadanos en este sector donde pudimos verificar. La víctima fue trasladada hasta una casa de salud cercana para recibir los primeros auxilios. Se conoció que minutos después falleció. En total, tres muertes violentas. Las primeras investigaciones se puede determinar que el ciudadano que era en este caso la víctima es el señor Tuárez Macías Segundo Giovanni. Tiene 33 años. Y asimismo aquí en el sector se encontró el señor Macías Pinargote Diógenes de 23 años. Y el señor Arteaga Majojo Yandri de 26 años, el mismo que tiene dos antecedentes. Los videos del suceso se dieron a conocer en redes sociales ante las investigaciones que se hacen de este nuevo caso de sicariato. Tenemos dos armas de fuego que tenían las dos personas fallecidas. Un revólver calibre 38 y una pistola 9. Informó Julio César Saoña. Un joven fue asesinado con varios disparos en un parque infantil en Mapasingue, oeste. Esto queda al norte del puerto principal. Los sicarios dejaron heridos a dos personas más, entre ellas un adolescente. La Policía Nacional capturó a dos sujetos presuntamente implicados en este caso. La tranquilidad en el parque de las quirafas fue interrumpida por sicarios que aparecieron en motocicletas y un automóvil. Fue un directo lugar donde estaban tres ciudadanos, a quienes les dispararon por más de siete ocasiones. Aquí, junto a los juegos infantiles, quedó el cuerpo sin vida de Rubén Bryan León Córdoba, de 20 años, que registraba ingresos de proyectil en la cabeza y tórax. Sus dos amigos, uno de 19 y otro de 17 años, quedaron heridos y fueron hospitalizados. Criminalística inspeccionó la escena del crimen, donde afortunadamente no había más personas en el momento del ataque armado. Pero a los pocos minutos, la institución del orden confirmaba que habían capturado a dos sujetos. Que estarían relacionados directamente con el asesinato, que ocurrió en Mapacinque Oeste, al norte de Guayaquil. Inmediatamente la Policía Nacional se activa, se encontraba cercana al sector y se produce una persecución interrumpida, donde los delincuentes ingresan a un domicilio para escapar de la acción policial. A ellos les encontraron tres pistolas semiautomáticas, además de cinco alimentadoras y municiones. El personal policial se encuentra trabajando, personal de criminalística de Inaset, personal de investigativo de inteligencia para dar con el paradero de los restantes involucrados en el hecho delictivo. Por ahora se realizan investigaciones para determinar el motivo de este hecho violento, en el que dos personas más se salvaron de morir baleadas, informó Charlie Pisa. Más adelante los problemas continuaron en el tercer día de operación comercial del metro de Quito. Esta vez uno de los trenes quedó varado entre las estaciones de la Alameda y el Ejido. Les tenemos los detalles en breve. Además, en Esmeraldas, un ciudadano murió tras ser aplastado por toneladas de escombros. Producto de un deslizamiento o tratos fuertes aguaceros. Ya regresamos. Gracias por seguir en sintonía de la emisión estelar del Comercio TV. Los problemas continuaron en el tercer día de operación comercial del metro de Quito. Esta vez uno de los trenes quedó varado entre las estaciones de la Alameda y el Ejido en el centro de la ciudad. Según las autoridades, esto debido a que un pasajero activó una palanca de emergencia. Tras obsanar la falta de cobradores en las ventanillas del metro de Quito para evitar las largas filas y aglomeraciones, en el tercer día de operaciones pagadas surgió otro problema. ¿Se dañó uno de los trenes? Al parecer se dañó uno de los sensores, que inclusive nos dijeron a nosotros que habíamos tocado algún sensor. Una hora en el subterráneo, sin señal, sin poder saber qué es lo que pasa y sin ninguna autoridad que nos indique qué es lo que está sucediendo. Se trató de uno de los trenes que salió desde Labrador con dirección a Quitumbe. Al llegar a la estación de Ejido, su marcha extrañamente se detuvo. Usuarios relataron que tras varios minutos fueron evacuados a otro tren. Tocó esperar que venga el otro tren y que lo cambien de carril, para que luego lo incorporen otra vez al carril de venida. Ante ello, Roberto Custode, gerente de operaciones del metro, confirmó que uno de los trenes presentó un problema. Explicó que todo obedeció a una maniobra incorrecta de un pasajero. Tuvimos una acción inadecuada o incorrecta de algún ciudadano. Fue accionada una tiradera de emergencia de las que se encuentran al interior del tren. Y al accionarse estas tiraderas de emergencia, el tren entra en un modo de bloqueo. Y no puede volver a reactivarse automáticamente por sí mismo. Y hay la necesidad de hacer una maniobra de rescate, así se denomina. Llevando otro tren para enganchar a este tren que estaba detenido. Y llevarlo hasta talleres y cocheras para realizar el procedimiento de reactivación de la unidad. Resaltó que la emergencia fue solucionada con eficiencia y alrededor de 60 personas fueron evacuadas. Sin embargo, esto generó reacciones de rechazo. Edison Llanes, exgerente del Metro, duda que la imprudencia ciudadana haya sido la causa. Si un ciudadano ala la tiradera de emergencia, el tren se detiene. Eso es real. Pero existe un protocolo. Y el protocolo dice que el operador de tren se acerca al sitio donde fue activada la emergencia. Coloca la emergencia otra vez en normal. Y el tren sigue su marcha. ¿Por qué el tren no siguió su marcha? Porque no ocurrió realmente eso. Y si ocurrió, el operador no conocía el proceso. No tenían las herramientas que es del llaverín para poder desactivar. O simplemente fue un daño más grande. Que por eso las puertas de algunas estaciones no se abrían. Y posiblemente generó el problema que generó. Para Llanes, incluso la forma en que evacuaron los pasajeros no sería lo que establecen los protocolos. No hacía falta una evacuación. El protocolo lo que dice es que se tiene que volver la tiradera a la estación normal y continuar con la atracción del tren. Por lo menos hasta la estación. Y eso no pasó. Entonces quiere decir que no fue la tiradera, sino que la electrónica del tren subió un daño. Eso es más grave todavía. Los trenes no tienen contratados los mantenimientos. Trabajadores de la salud de Esmeraldas han abandonado sus puestos de trabajo debido a amenazas por temor a sufrir atentados. Esto en una escalada de hechos de violencia que enfrenta la provincia. La inseguridad en Esmeraldas ha llegado incluso al sistema de salud, provocando que el personal tenga que abandonar sus puestos de trabajo. El personal de salud está seriamente amenazado de manera permanente. Muchas veces para llegar a esos lugares lejanos dentro de la provincia de Esmeraldas han tenido que padecer una serie de atentados contra su integridad. Muchas veces se denuncia incluso intentos de acoso o de violación. En el Hospital Delfina Torres de Concha, en lo que va del año, al menos 17 médicos especialistas han renunciado a sus cargos debido al contexto de inseguridad. Se va a fortalecer el talento más de esta casa de salud. Van a venir alrededor de 71 profesionales de la salud, entre ellos especialistas. A pesar de estas renuncias, las autoridades locales manifiestan que la atención médica se desarrolla con normalidad. Desde la Federación Médica Ecuatoriana dicen que para la gerencia de ese hospital se priorizó un perfil con una formación en temas de seguridad, pero que no fue suficiente. En realidad se necesitaba la experiencia y la experticia de una persona vinculada a temas militares con esa visión que tienen para ejercer disciplina y aún así el anterior gerente fue abatido. Los representantes médicos dicen que solicitaron una reunión con las autoridades nacionales para que se determinen acciones que garanticen la seguridad en el sistema de salud del país. Hemos solicitado desde hace más de 10 días una audiencia con el señor ministro de gobierno y esperamos que la sensibilidad para poder acceder a través de él al señor presidente de la república. En Esmeralda se han decretado tres estados de excepción en menos de un año debido al incremento de muertes violentas y ataques delictivos. Según el ministro del interior, solo en los primeros 60 días de este año se reportaron 70 homicidios en esa provincia. Mientras tanto, ¿cuántos médicos más deberán desertar y perder sus ingresos por un estado de inseguridad? Informó Andrea Navarrete. En Esmeraldas, un ciudadano murió tras ser aplastado por toneladas de escombros, producto de un deslizamiento tras los fuertes aguaceros. Moradores ayudaron a otros, quienes por fortuna lograron escapar del lodo. Varias viviendas resultaron afectadas. Todo aplastado, esto estaba hasta aquí. Los torrenciales aguaceros en Esmeraldas provocaron deslizamientos. Varias casas fueron arrastradas por material que descendió de la montaña. Las viviendas quedaron repletas de lodo, piedras y hasta raíces de árboles. Un deslizamiento provocado por remoción de tierras en la parte más alta. Cambia el curso de algún riachuelo o algún estero, un curso de agua. Y básicamente trae consigo todo este tipo de sedimentos. Algunos damnificados fueron el resultado, quienes por fortuna sobrevivieron. Y aquí quedó aplastada ella con escombros como de un metro y pico. Un metro y pico fue aplastada, quedó con escombros y una puerta. Ahí tuvimos que sacarlo con los moradores. Sin embargo, otros llevaron la peor parte. Según información de los moradores de El Regocijo, un hombre de unos 30 años murió tras haber permanecido sepultado. Fue como una ola. Vino de una, lo arropó, lo arropó todo. Y él no le dio chance a nada. Él quedó atrapado ahí en esa columna. Casi ocho horas ahí atrapado. Ya salió sin signos vitales. Sí, ya salió sin signos vitales. La emergencia fue atendida por personal de gestión de riesgos, quienes insistieron a los residentes que deben evitar asentamientos en zonas consideradas de riesgo. Los afectados piden de manera desesperada ayuda a las autoridades. Pues hasta que sean atendidos, los torrenciales aguaceros no se detendrán. El odasal seguirá descendiendo. Y los menores se quedaron sin lo necesario para acudir a las unidades educativas. Informó Marilín Jaramillo. Un presunto acoso laboral se habría registrado en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, como lo denunció su presidente Fernando Villavicencio. Esto porque comisionados habrían interrumpido abruptamente el trabajo de los asesores técnicos. Cada vez es más marcada la división en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Un grupo de comisionados de UNES, socialcristianos e independientes, interrumpieron el trabajo de asesores técnicos que se encontraban elaborando un informe borrador, como parte del proceso de juicio político al presidente Guillermo Lazo. No nos han presentado nada todavía. Nosotros estamos esperando que nos presenten algo para nosotros hacer nuestros aportes. Hemos pedido en varias ocasiones que el señor presidente de esta comisión nos convoque a los asambleístas a una reunión de trabajo para hacer la valoración de las pruebas, para revisar el informe. Y en esa reunión de trabajo de los asambleístas hacer, insisto, esta valoración de pruebas y nuestros aportes. Es importante poder construir el informe con la visión de los nueve comisionados, más allá de si existen los votos o no para aprobar, recordar que este informe tampoco es vinculante y que el pleno deberá decidir bajo una moción motivada. Su preocupación sería porque estaría en contrarreloj. El domingo es la fecha límite, es decir, vamos a tener menos de 24 horas para conducir el informe. Deberían convocarnos mañana, debieron habernos convocado ayer. Actuación que no ha sido del agrado del otro lado de la orilla. Rechazar categóricamente la actitud prepotente, impositiva, autoritaria que han pretendido algunos asambleístas de la comisión de fiscalización. Protestar, lo hemos hecho, lo hice formalmente ante el presidente de la asamblea y otros colegas, se va a presentar una queja por acoso laboral. Esto mientras aparentemente contra la ley se estaría pensando en la elaboración de un informe de minoría. Informó Héctor Romero. Karen Noblecilla, asambleísta por la provincia de Loro, abandonó el Partido Social Cristiano. La carta publicada en Twitter manifiesta que en sus motivos está el desacuerdo con el juicio político del presidente Lazo. Denuncia que el bloque, del que era miembro, amenaza e impone decisiones sin siquiera socializarlas y sin tener argumentos jurídicos válidos para tomar una decisión tan trascendental para el país. Distintas instituciones del Estado buscan hacerle frente a la inseguridad que vive el país. Acciones conjuntas que van desde reformas legales, protección para jueces y un tratamiento especial para policías y militares que actúen contra la criminalidad. Son nazaristas que se buscan implantar. Veamos. Luego de la firma del decreto ejecutivo que puso al terrorismo como amenaza para el Estado, autoridades de distintas instituciones se han puesto manos a la obra para trabajar en conjunto y no dar tregua a grupos criminales. Es el Estado el que tiene que reaccionar. Esta reunión se dio en la Corte Nacional de Justicia. En la misma se debatía con los jueces mecanismos para hacer más efectiva la aplicabilidad de la ley en temas de inseguridad y corrupción. Yo creo que también podríamos buscar que Fuerzas Armadas y Policía haga una capacitación a los señores jueces de cómo es nuestro autor. Ahí pueden inclusive intercambiar las ideas de si algo falta o algo hay que mejorar. En ese contexto se planteó que jueces y juezas para el seguro desempeño de su trabajo deberían contar con protección. Que puedan obrar tranquilamente, sin presión y sin ataques de parte de la función ejecutiva. Cuente con nosotros para esta lucha. En este espacio, tomando como ejemplo casos anteriores, se sugirió el brindar un tratamiento distinto por parte de Fiscalía y organismos de justicia, ante casos de uniformados que en el combate contra la delincuencia pudieran enfrentar un proceso legal. Si nuestro Código Orgánico Integral Penal no hace una diferenciación y trata de la misma manera la fuerza pública, que de la misma manera un delincuente que comete un sicariato, no estamos haciendo una diferenciación en la investigación. No se trata de un privilegio, se trata de que obviamente tiene que haber una investigación diferenciada. Horas antes, también como parte de un trabajo conjunto, representantes del Ejecutivo de la Corte Nacional de Justicia y la Asamblea Nacional, presentaron en la legislatura un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. Busca modificar dos tipos penales. El tipo penal de peculado y el tipo penal o delito de lavado de activos. En otro ámbito se intenta que a solicitud de la Fiscalía se pueda resolver casos complejos. Es decir, si es que hay un delito de terrorismo, de crimen organizado, por ejemplo, el hecho de que la indagación previa puede extenderse más tiempo, por hoy puede ser máximo hasta dos años, podría ser hasta cuatro años. La instrucción fiscal podría extenderse hasta 180 días. Informó Javier Rosero. Más adelante en las noticias del mundo. En las últimas horas, varios tiroteos mantienen en zozobra a los ciudadanos de los Estados Unidos. En el más reciente, un hombre mató a su madre y a su abuela. En lo más destacado de la contestera internacional, en las últimas horas, varios tiroteos mantienen en zozobra a los ciudadanos de los Estados Unidos. En el más reciente, un hombre mató a su madre y a su abuela y a una empleada de un restaurante. Es la ciudad estadounidense de Moultrie, en Georgia, donde esta vez el miedo se apoderó, pues un hombre mató a su madre, su abuela y minutos después a una empleada de un restaurante de comidas rápidas. Y acometiendo este último delito, él se suicidó. El agresor todavía no ha sido identificado por las autoridades y se encuentran investigando si el agresor y la empleada del restaurante se conocían. La policía invadió el local comercial en el centro del pueblo, cerrando el tráfico en las calles principales de 15.000 habitantes. El sangriento suceso se produce apenas un día después de otro tiroteo en la ciudad de Atlanta, también en Georgia, después de que un hombre asesinara presuntamente a una persona e hiriera a otras cuatro antes de ser detenido. Según cifras oficiales, Estados Unidos ha sufrido al menos 192 tiroteos masivos en lo que va del año, informó Isménia Solórzano. En República Checa, un gran incendio en una construcción abandonada dejó ocho personas fallecidas. Habrían sido personas sin hogar que se refugiaban en ese lugar. Esta es la construcción abandonada que de pronto se prendió en llamas. Ocurrió en la ciudad de Berno, la segunda ciudad más grande de República Checa. Según las autoridades, el fuego tuvo lugar en horas de la madrugada, en unos barracones prefabricados abandonados en una zona industrial de ese sector, situada a 200 kilómetros al sureste de Praga. Ocho personas murieron en el lugar de los hechos y todavía no se han identificado a las víctimas. Según reportes oficiales, se cree que probablemente eran personas sin hogar que pasaban allí la noche. Y es que las ventanas habrían estado protegidas con rejas metálicas, lo que impidió que las víctimas pudieran salir y dificultó el trabajo de los bomberos, que lucharon contra el fuego incluso cinco horas después. La policía ha comenzado a investigar el suceso, pues existe la hipótesis de que pudo haberse tratado de un incendio provocado, por lo que se han desplegado perros y equipos de laboratorio para detectar rastros de acelerantes químicos. Un momento de descansar amigos, gracias por su compañía, cariño, pero sobre todo esa fiel sintonía, como siempre.